Muy buenas tardes amigos, tardes, noches o días, ¿verdad? Ya sea el día que lo estén viendo, la hora en que lo estén viendo Y pues la verdad, bienvenidos a otro capítulo de Infa y Música Oigan, hoy tenemos a una mujer de invitada Que está aquí con nosotros, nuestra amiga Domi Portillo Saludate, un aplauso Aplaudan, aplaudan Vamos a poner a toda la estafa A todo el mundo aplaudiendo Sí, sí, a huevo Claro Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Muchas gracias a ti, al contrario Muy agradecida que me hayas invitado Digo, porque mi rollo es muy diferente a lo que tú haces La verdad, ya tenía muchas ganas de estar aquí Al fin te dinas de invitarme, te lo agradezco mucho Y pues a ver qué sale de aquí hoy de esta platica Ya me dijeron, pues es de desmadre Yo, como no me cayó nada la gente que ya me conoce Pues ya sabe cómo soy yo, así que pues Aquí es pura fecha de desmadre La gente aquí viene y se confiesa y hace su desmadre aquí Perfecto, muy bien Aquí no, con que aquí no puedes mencionar Ah, no Obvio, va, o sea Excelente Aquí no hay pedo O sea, no es de que yo esté echando para que no vayan a empezar Va, porque no hombre, no me, después no me la acabo Pero o sea, aquí no hay falla Aquí es a lo que Chinguesú, chinguesú Muy bien, entonces pues creo que invitaste a la persona correcta Eso es todo, eso es todo Que no se, que como se dice que no se coiba No, 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 para nada Qué suelte lo que tenga que soltar Chinguesú Que tiene, va Aunque sean putazos y todo También, ¿o qué? Porque eso sí traigo muchos para aventar el día de hoy No, es que no va a hacer a mí con eso A quien se ponga No, 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 le digo Luego la gente del Borotá quiere tirar chingazos No, no, ya, calmada Qué crisis No, es que estamos aquí Como se dice, estamos acá como que Tratando de ¿Cómo se dice? De rehabilitarnos De tanta cosa Y luego usted quiere venir a tirar chingazos No, no te creas, no No, no, al contrario Hoy fue uno Pues es un día que ando muy calmada Muy tranquila Así que espero que no me provoquen Y que no me hagan enojar Eso es todo, no, no, no Con eso Es lo principal Estar relax y Y sí soltar Pero no chingazos No, no te creas Fue broma La verdad yo soy muy tranquila Soy tranquila Sí me defiendo cuando tengo que defenderme Pero Pues si no, no ataco tampoco Soy tranquila Eso decía Eso decía Eso decían otras personas Si valió madre Sí No se crean Oiga, este Pues platíquenos Un poquito de usted Dígale a la gente Qué es lo que Lo que Sí, poco de usted Qué es lo que Lo que usted este anda manejando Libre de expresarse Díganos Pues un poco de mí Bueno, pues Ya gente que ya me conoce Soy Domi Portillo 37 años No me da vergüenza decir mi edad Para nada Este, nomás no me pregunten cuánto peso Porque ahí eso sí me da vergüenza Soy mamá soltera Tengo tres hijos Tengo Ok Pues Voy a cumplir cuatro años que me divorcié Y ya pronto Y pues Dentro del trabajo Aparte de estas loqueras que hago Dentro de la música El programa que Pues donde Que ahorita estamos En espera De volver a arrancar Nuevamente Más cabronas y bonitas Estamos iniciando otros proyectos Ahorita al lado de grandes amigos Que ahorita más al alto Pues platicamos sobre eso Ajá En el cine mexicano Con la grabación De algunos documentales Algunos videos Me han invitado varios grupos A videos oficiales Con ellos Los cuales agradezco mucho Ok, ok También pues Estamos haciendo un proyecto Ya nuevo Con mi amiga Y compañera La güerita Uribe Que también pues El resto les vamos a platicar de eso Sí, claro Y todo lo que venga Yo voy a ir la verdad Todo lo que me inviten Ajá Porque siento que Que Pues si te toman en cuenta Es por algo Estoy muy agradecida Con toda la gente A lo largo de estos Casi cuatro años Que tengo Dedicándome al medio de la música Pues he sido Me considero muy afortunada Porque Me toman mucho en cuenta Para muchos Para muchas cosas Para muchos proyectos Y la verdad pues Que más puedo decir Que gracias Ha sido una de las De las maneras Que yo he logrado salir adelante Con tantos problemas Que a veces tiene uno ¿No? Sí, sí, sí El hacer lo que Lo que a ti te gusta La distracción Ha sido principalmente Una de las terapias Más importantes Que yo he tenido A lo largo de todos estos años Que he pasado Por situaciones Difíciles ¿Verdad? Como todos sabemos En el caso Por ejemplo De mi divorcio Que no ha sido nada fácil Si ahorita no lo es Pues menos en un principio Entonces realmente Lo que me ha sacado De todo esto Pues ha sido Esto La música El cariño De la gente El apoyo De la gente Y todos los proyectos Y cosas muy buenas Que vienen Sobre todo Ok, ok Entonces tienes Cuatro años En este rollo De lo que viene siendo Este Conducción O no O de música O sea Cantante O como No, no Mira Yo tengo más tiempo Dentro de la música Conociendo lo que viene siendo El medio de la música Ajá Pero dedicándome A la conducción Tengo Tres años y medio Exactamente Tres años y medio Fue muy raro Porque yo anteriormente Pues trabajaba Como manager De una agrupación Ah, ok De ahí Pues yo ya andaba En el rollo De la música Aparte que Pues mi ex marido Era Es músico Entonces pues ya Ya conocí ahí un poco Cuando yo me divorcio Este Yo me quedé en el medio Y me invitaron A hacer imagen Primero me invitaron A hacer imagen De una página De De Parral Para Marruido Parral Mi marito Ya sabes que te mando Un abrazo y un beso Con mucho cariño Y de esto me agradecía Contigo Con Marito Rodríguez Fue la persona Que me invitó A hacer imagen De la De la página Ya de ahí Posteriormente Me uní a otra A otra página Zona musical Con otras personas Este Que no voy a decir Eso si no voy a decir Quienes son Eso Eso si no Eso si no voy a decir Quienes son Pero Ustedes no Cularos Bueno no Eso no Eso parte La cortas Por favor No Eso no No La verdad Yo no Tengo problema Con nadie Fue parte del trama No en su momento Si hubo bronquillas Ahí Yo decidí Continuar sola Yo compré La página Me quedé con ella Y luego conocí Me invitaron a trabajar En una radio En la intensiva radio En Ciudad Juárez Y ahí fue donde Yo empecé a hacer proyectos Con mi compañera Con mi ex compañera Y amiga Unice Unice Que fue con la que Iniciamos Más Cabronas y Bonitas Ok Ya de ahí yo decidí Soltar esa página Que tenía Porque yo Yo pensé que Que iba a ser Mi propia competencia Con otra página Con lo que yo tenía Con Más Cabronas y Bonitas No pude No pude combinarlo Entonces decidí Dejar esa página Y dedicarme únicamente A Más Cabronas y Bonitas Así es O sea La otra no pudiste O sea No pudiste administrarla O ya se te hizo muy pesado Se me hizo muy pesado Se me hizo muy pesado La verdad En ese tiempo Teníamos un productor Que era el que El que Pues de cierta manera Nos presionaba ahí un poco Y yo sentía Que no podía O me enfocaba en una O me enfocaba en la otra Ok Entonces no Ya no quise Ya no quise continuar La verdad Ok ok Y más o menos ¿Qué diferencia tenía De una a otra? Bueno En la otra Mi trabajo Era prácticamente Trabajo en campo Iba a los A los eventos Donde me invitaban Que eran muchos Todo el fin de semana Me la pasaba ocupada Realizaba mis entrevistas Dentro de Del lugar Donde se fuera A presentar la agrupación Y ahí mismo Transmitía también en vivo El evento De la agrupación Pero estaba sola No podía Yo realmente Con Con todo Este Trabajo de edición Y hacer muchas cosas Entonces ya cuando Cuando se da esto Que conozco a mi compañera Decidimos Que decidimos Trabajar juntas Iniciar el proyecto Juntas Pues Ya fue mucha La diferencia Primero porque Ya lo hice a un nivel Profesional En un estudio De grabación Con una persona Que nos dirigía Que nos enseñó Muchas cosas Obviamente pues También aprendí Muchas cosas de ella Porque no es lo mismo Hacerlo improvisado Y hablar pendejadas Así como Bueno que si lo hacía bien Pero Pero si hablaba Muchas pendejadas Pues abierta Porque no tenía yo Nadie que me dijera Esto sí Esto no Entonces ya cuando Yo la conozco Ella la verdad Una mujer con mucha experiencia Que me enseñó Muchas Muchas cosas Me dirigieron Me enseñaron A pues Cómo Cómo hablar Pues ya ya sabía Cómo hacerlo Cómo hacer mi trabajo Pero me dieron Muchas tablas Y la verdad Sí aprendí mucho De ella y de Beto Carrasco Que fue la persona Que en ese momento Nos producía Órale Ok 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 Oye entonces Dices que se te hizo Pesado Tener esas Y al último ¿Qué fue de esa De esa De esa página No la vendí La vendí Ya la verdad Ya tenía muchísimos Seguidores Y tenía ahí mucho Sobre todo Yo creo que tenía Mucho trabajo Mío Mucho material Entrevistas Muy muy importantes Pero yo sentía Que estaba iniciando Una nueva etapa Y quería enfocarme En eso Sí Ahí sigue el contenido No sé Sigue ahí el contenido Y todo De repente lo veo Y me pongo A filosofar Algo que yo consideraba Algo que yo consideraba Mío Que yo hice Que yo levanté Entonces fue en conjunto Fue cuando iniciamos Más cabrones y bonitas Y así ha sido Esa página La mantenemos Es donde hacemos Todo nuestro trabajo En Crita Ella unice La verdad La música a mí siempre me ha gustado Me gusta mucho de todo Yo la verdad Yo no tengo pedos En decirlo Yo soy norteña Hasta el tope Pero yo Mi género favorito Es el cierreño Entonces Él es músico De un grupo cierreño Y siempre ha sido así Desde que yo lo conocí Entonces me enamoré De ese estilo La verdad Fue algo que aprendí A conocer Gracias a él Porque Pues siempre lo escuchaba Ahí tocando No cantaba Porque él no canta Pero sí siempre Tocando Y ya pues Le aprendí ahí más De ahí fuiste Dándole el amor Al cierreño Y toda esa onda Ándale sí Sí, sí Exactamente De ahí nace Porque obviamente Me gustaba mucho Lo que él hacía Lo admiraba Admiraba mucho Su trabajo Como músico Y ahí nació Y conocí Varias canciones Que decía Yo ahora Si les pones Atenciones tan Están padres La verdad Fue lo que me gustó más Ya después conocí Más el género norteño Cuando me uno con UNICE Ella hace cuenta Que ella trabajaba Más con grupos norteños Entonces fue como Que una fusión Así bien cabrona De que Yo conozco mucho Lo que viene siendo El género norteño Y tú el cierreño Pues vamos a hacer algo Entonces acaparamos Todo Juntamos Juntamos Los, cómo te diré Los dos géneros Y se hizo algo Muy, muy chingón Porque no teníamos Un concepto en sí De más cabronas Y bonitas Sino que iba En agrupaciones Y podíamos Trabajar abierta Sí, por ejemplo Llegaron a ir sonoras Llegó a ir mariachi Llegó a ir cierreños Norteños De todo Menos otro grupo Menos reggaetoneros No, 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 no Nada de eso Pero sí lo que fue Sí lo que es regional mexicano Sí abarcamos todo Ok Todo regional mexicano Inclusive no sólo Con agrupaciones locales Con agrupaciones También internacionales Órale, qué chido Sí, la verdad Fue una experiencia Muy Porque Que antes de que De que Falseara todo Que Que Usted comentó algo ahí Comentó algo De Los reggaetoneros Ajá Y todo eso Sí Pues Aquí me presento yo Ajá La chingada Perdón Yo soy compositor De reggaeton ¿En serio? Soy tanto autor De reggaeton Soy productor De reggaeton Rap Y todo lo que Se venga Perdón Pero yo tengo La boca conectada Con Además hablo Para cagar La letra No se preocupe No se preocupe Haga de cuenta Que más bien Más bien A lo que voy Es de que Como dice usted Está más pegado Lo cerreño Y todo ese rollo Sí, claro Por ejemplo Yo que Por ejemplo Yo que soy reggaetonero Soy rapero Soy Lo contrario De eso Sí A mí me hicieron Que yo tuviera Que cambiar eso O sea Para poder Habituarme Y estar En esto Donde estoy ahorita ¿Me explico? Claro O sea A mí me Me hicieron Como que Carmen Si tú tienes Que tú vas a estar Haciendo esto Tienes que Hacer Globalizarte Pues Tienes que Globalizarte Para poder estar En todo En todo Y poder crecer Generalmente Claro Y aquí es donde Le digo usted ¿A poco no No este Sería muy Bien También hacer lo mismo? Mira Bueno Primero que nada Una disculpa A toda la gente Se ofendía A alguien Perdón La verdad No es mi No me gusta La música De reggaetón Pero no estoy Cerrada A trabajar Y a conocer Artistas Reggaetoneros Exacto Mis respetos Para todos ellos Yo respeto El gusto De cada quien Y respeto Mucho el trabajo De un músico No es fácil Componer Y tocar Y mostrar Sea cual sea El talento Que tengas La verdad No es fácil Yo lo reconozco Yo no tengo Ningún pichi talento Ni canto Ni compongo Ni bailo Nada La verdad Pero si admiro Mucho todo lo que La música He conocido Artistas También si De todos los géneros Claro Y los respeto Y los admiro Pero no es el género Que yo Que yo conozco Y yo pienso Que para poder hacer Algo Poder trabajar Con grupos De reggaetón Pienso que tienes Que conocer El trabajo De ellos Y la verdad A mi no me Personalmente No me gusta Escuchar el reggaetón Pero no estoy cerrado Y este Concuerdo contigo Que si Si realmente quisiera En algún momento Trabajar con músicos Que interpretan reggaetón Yo pienso que debería Conocer el género Es la mejor manera De hacer De hacer las cosas Bien Un trabajo Bien Conociendo lo que Lo que haces Yo siempre lo he dicho Si 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 La verdad Si tuviera que hacerlo Si si lo haría Porque representaría Para mi un nuevo reto Exacto Algo que no Que nunca he hecho La verdad No estoy cerrada Tampoco Si 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 Es lo que A lo que A lo que iba O sea Yo tampoco No es lo mío Este Ese género Ni nada Pero pues A mí me han dicho Oye si te atreverías A hacer algo así Mezclado con Pues porque no Pues vamos a intentar Claro Pues que puede perder uno Nada O sea Si en cierto Pues nada Si me explico Claro Eso es lo que Lo que pues Ha cambiado poquito Mi mentalidad Vaya Porque también soy De que Algo cerrado A la hora del rap Porque en sí A mí me pasa mucho No nomás En lo suyo Sino que a mí También me atacan Mucho los raperos Raperos Por hacer reggaetón Si me explico Si claro O sea Pero si Pues yo no me cierro En eso O sea Yo soy más versátil Y trato de De estar más Contento Con todo Con todo el género Trato con todos los géneros Trato de hacer un poquito De todo No lo he hecho todavía ¿Por qué? Porque pues no No tengo así Muchos contactos Y ya sé Para hacer otras cosas Diferentes Pero sí trato de Pues de De hacer algo Innovación Como es lo que Como se dice Innovar Porque pues en fin En cuentas En música Siempre hay que Hay que hacer algo Diferente para todo Sabes que yo tenía Mucho tema Con el reggaetón Porque la mayoría De las veces Las personas Se atacan mucho El género reggaetón Porque con las letras Denigran mucho a la mujer Pero si nos ponemos A verlo en realidad También cualquier género En ir a la mujer Desde el momento Que en una canción Ya la estás acusando De infiel Andas dolido Porque te fue infiel O porque es interesada O porque Yo creo que en todos Es lo mismo Yo creo que aquí depende De no tomarte nada más Las cosas personal Más bien Y disfrutar la música A lo mejor te llegan A lo mejor ahorita Yo me tomo unas cervezas Ando dolida Me tomo unas cervezas Y me llegan Sí, sí, claro O sea sea cual sea A lo mejor tú en tu género No sé Ay tú Viaja loca Y no sé qué tanto Y te llegó Pero es lo que te gusta Yo no Pero fíjate Fíjate Es como dices tú O sea Es tanto 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 que es Denigrar a la mujer O sea Y estoy de acuerdo en eso Sí Pero las mujeres Pero las mujeres Son las que los hacen famosos ¿Por qué? No mames ¿Por qué? Porque son las que se ponen A bailar ese tipo de género Son las que se ponen ahí A O sea Lo podré Si le que lo puedo decir Lo puedo decir Va Échale Échale A mover el culo Y les gusta o no les gusta Para empezar Y si les gusta Les gusta Pues claro No pero a ustedes ¿Les gusta que les mueva el culo? Ah no Pues claro Es el punto ¿Sabes? Sí Pero es lo que yo he visto O sea La verdad Es lo que yo he visto ¿Cuándo has visto tú Que un 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 baile de un hombre Con el Con el Con la rola De más vulgar Que tenga Bad Bunny Y que Se haga viral un hombre No Pues no 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 Es que Los Los huiscochotes Que deben de bailar Esos no los bailan O sea Falta que Que se atrevan los Por eso Los renones El punto es de que De todas maneras No es lo mismo Ver mover un culo De un vato A mover un culo De una mujer Es que sabes ¿Cuál es el problema? No 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 sabes ¿Cuál es el problema? Que el hombre es más abierto La mujer aunque diga Miren ese cómo está sabroso No lo No lo Lo vamos a pensar Pero no lo vamos a decir Y no le vamos a estar Comentando vulgaridades Y no le vamos a estar poniendo Ay chiquito Algo así No Somos más Pues Te diré O sea Yo te lo estoy diciendo De parte de lo De lo que yo veo Sí claro De lo que yo veo O sea Que si es O sea Por eso te lo estoy comentando Porque es lo que yo veo A lo mejor Si tú te pones a ver A meterte un poquito Al género Mío Vas a decir Ah cabrón Si es cierto Es que también ponen También en los videos No van a poner a una gorda Que sale bailando También no van a Y ponen a las mononas Nomás Y te lo puedo decir Joel y Randen Acaban de hacer un concierto Y las que salen bailando Son unas gorditas Bueno No gorditas Tamaño tanque Bueno Y no es pedo O sea Y ahí O sea ¿A quién están bailando? A nadie O sea Y solas van Y solas y bailan ¿Se lo explico? O sea Pero yo lo que me refiero Es que por ejemplo Reggaetonero chingones Pues sus modelos Son unas sacanas Negrotas bien buenas Es que Es lo que te digo Me pongo que ahí Me muero de hambre A la chingada Es lo que te digo Yo Will y Randy No son cualquier cosa Y no son cualquier cosa Es que Pero Si tú lo ves Si es a lo que voy Si tú estuvieras aquí a este lado Y conocieras un poquito más Dirías Ok O sea No es de que yo esté defendiendo mi género Yo te estoy diciendo lo que yo he visto Que si están pasados de lanza de repente Si me explico Esta gente O sea Que dices tú Pues nunca he visto una gordita Pero sí Si hay también No Igual Igual mira Qué chido Qué chido Porque están rompiendo los esquemas Los estereotipos De que la De De la mujer normal Por ejemplo Yo me pongo Pues a veces Acá Que ando cachondona A lo mejor con mi vato Que quiero bailarle reggaeton Y luego veo Bueno Bueno si tuviera vato Si veo las buenotas esas Digo no No manches No Entonces Qué chido Qué chingón Que toman en cuenta Mujeres normales Como uno Que tienen estrías Que tienen celulitis Que Pues se le mueve todo el pinche jamón Cuando bailamos O que se nos mete la tanga O yo qué sé O sea Qué chingón Porque ahí están Ahí están Haciendo Resaltando pues Que la belleza de la mujer No es solamente el físico Ni el cuerpo Eso Eso Somos más la verdad Las mujeres normales O dentro de verdad Que tendemos más al sobrepeso Y qué chingón Que unas mujeres Así como tú dices Gorditas Y todo Tengan la autoestima Y tengan el valor De subirse Y enfrentarse a Chingo burlas Chingo de críticas Y todo Que muchas veces No lo tenemos La verdad La mayoría Ahorita de las mujeres Todas estamos Súper traumadas Porque para el hombre Y para muchas de nosotros Inclusive El cuerpo perfecto Pues es una 90 60 90 O ya que está Muy de moda operarse Y las que no Las que estamos Jodidas Ahí qué hacemos Ahí ya valimos madre Es que es más bien Dependiendo De por dónde La percepción De cada persona Y también tiene que ver Mucho Del país Es lo que yo he visto O sea Porque pues estamos hablando De géneros diferentes Y son Lo fuerte En su En países diferentes También Y ahí es donde Donde A lo mejor Yo no puedo pensar Como un puertorriqueño Ni de broma O sea No sé qué culturas Tienen ellos O sea Sí me gusta ver Y toda esa onda Pero también No puedo hablar yo Por ellos Claro Y lo que nosotros Tenemos Es de que La mala maña De los mexicanos Es de que hablamos Por todos Y por general Y eso es lo malo Que tenemos nosotros Y más aquí en Chihuahua Eso Para mí Y mi pensar Va Ese es mi punto de vista Que si tenemos Ese como que Ese mal hábito De pensar Por otras personas Y eso está mal Claro Pero pues Es lo chido Y por ejemplo Yo trato De 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 Ponerme en general De De estar este Tratar de involucrarme Con personas diferentes Hacia mí Porque al fin de cuentas Al último Y como lo comentaba Con la güera Es Es algo nuevo Y para aprender nuevo Sí Por supuesto Esto es siempre Cualquiera A cualquiera Nos viene bien Aprender algo nuevo Nos viene bien Para todos Eso es lo que Lo que Lo que yo he visto Y lo que no me No me cierro pues Hacer algo así Algo nuevo Innovar Y toda esa onda Y pues la verdad Tampoco no No me escama a mí No me escama a mí Hablar de 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 lo que yo hago Y echarle a lo que yo hago Y todo ese rollo Ah pues o sea No 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 El punto aquí es de que Es Tratarnos y conocernos Mutuamente O sea Y tratar de De llevarles poquito Además a la otra Fuente también Y yo creo que sobre todo Respetar los gustos De cada persona Sí 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 Porque yo puedo estar aquí Así como dije O sea Que no me gustaba el reggaetón Es real No me gusta Pero si tú lo escuchas Lo respeto O sea Tampoco no tengo nada en contra Ni para amistad Ni para Ni para nada Es cierto Si por ejemplo Ya hablan ya Profundizando más el tema Pues yo la neta No tendré una pareja Que escuche reggaetón Porque pues no vamos a tener Nada que Muchas cosas que Que hablar Si pudiera decir No para mí A menos de que fuera Algo así más versátil De que yo escucho lo tuyo Tú escuchas lo mío Ah pues qué chingón Así sí Pero hay muchas cosas Con las que Con las que sí Difiero ahí un poquito Con el gusto De la música Sobre todo Pues entre ellas ¿Verdad? Que eso es lo que yo más Estoy más inclinada pues Ok No digo Yo digo Yo sí no Yo soy más versátil Porque a mí me ha tocado O sea Cuando no falta Ir con amigos O sea Y yo estoy escuchando Su género Y porque es la paz Es lo que se escucha ¿Sabes cómo? Y pues a mí Ahí me viene Pero cuando ya ando yo solo En lo mío Pues ahí siguió Lo mío A ver Avéntate pues Salgo acá norteñón A ver A ver No, no O sea Huevo A huevo Dijiste que no tienes Nada en contra Échale Échale No es de que yo me sepa Sus letras O que sepa cantar norteñas O todo eso Si tú cantas algo Yo bailo reggaetón aquí Porque pues hay que demostrar Hay que demostrar la versatilidad No, pues ya va Yo madre Te salvaste Pues sí, ¿verdad? Porque estás diciendo No, sí No, no O sea, al escuchar Es que fíjate Que ahorita que tocas Un tema muy importante Hay rolas que en la peda No pueden faltar No me voy a poner a pistear Con una de Wisin y Yandel Se ando bien dolorida La verdad En cambio ponme una de De el De quien te diré El recodo Ponme una de Cornelio Reina Ponme una de Los cadetes de Linares Es que es lo que te digo O sea Es dependiendo de la persona Eso sí Y cómo quieran Verlo O O sentirse pues A ver una tú Dime pues una rola Cuando no se cague nada dolorido De reggaetón Con la que ya No mames Con esta me corto las venas De reggaetón Pues Debe de haber Dentro de tu género Debe de haber Unas canciones Yo pienso Que te inspiren Que te inspiren Cuando estás adolorido Que te inspiren Cuando estás enamorado Alguien que Estás Así no Sí 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 O sea debe de haber Dentro del género Que yo escucho Hay de todo Hasta para rayarles la madre Hay para llorar Hay para Este De reflexión Hay un chingo O sea te pones a ver Yo pienso que el género Regional mexicano Tiene Tiene más Abarca más Que el género De ustedes Que realmente el tuyo Es para perrear Para cachondear Y para mí Ya está ahí ¿No? Yo no voy a llorar Yo no voy a poner una pedota Con esas rolas La verdad Eso es lo que Lo que tú has visto Bueno sí Igual Esa es lo que volvemos otra vez Esa es lo que has visto tú Pero te digo Sí hay mucho O sea hay muchísimo También O sea Como en el rap También hay mucho Mucho de dónde De dónde agarrar Sí es que O sea Y es como cuando También ahora Que Noal salió Con sus cosas También O sea ¿A dónde se metió? A un género Que no era de Pero ese güey Es un dios A ese se le perdona A ese sí Dime lo que tú quieres A ese yo le perdono todo No, no Pues es que Cada quien más No Lo padre Lo padre De Christian Yo pienso Que es un hombre Que Que puede hacer Lo que le es Su pinche gana En este mundo Y todo lo va a ser perfecto Desde cantar Componer Puede cantar Interpretar Cualquier tipo De género Pero entonces ¿Por qué los Pero por qué los Los demás no? Ah no Pues es pedo De los demás Que no se atreven No, no Pero si se atrevió No, no O sea O sea El punto es de que No es de que De que De que ellos Sino tú lo estás diciendo Que él es un dios Pero porque Él sí se puede atrever Y los demás ¿Por qué no? No, no Para mí es un dios ¿Y por qué? Porque yo así lo veo Porque a mí me encanta El hombre, ¿no? Tanto físicamente Como su trabajo Pero la verdad Él Yo creo que cualquier artista Cuando es realmente artista Tiene la capacidad De interpretar Y de cantar Cualquier tipo de género Que quieras Y realmente eres bueno Si eres buen compositor Vas a componer De cualquier género Por eso Porque al final de cuentas Es Es nada más ¿Cómo tiene? Pero entonces ¿Por qué los reggaetoneros no? ¿Cómo? Entonces ¿Por qué los reggaetoneros no? Ah, no, no Yo no sé Yo no conozco Pues tú ahorita lo dijiste Es que los reggaetoneros Nomás tienen para mover el culo Para mi punto de vista Para mí Nada más tienen para mover el culo Porque yo no conozco Inclusive yo te reté a ti Por eso te digo Metiste esa noval de rapero Y luego no hay pedo Y luego vuelves Y no Los demás no No, no, no Inclusive es que mira Yo te pregunté a ti Ahorita estamos como que Ya sé Esta madre ya se convirtió En un pinche debate Bien cabrón ¿Verdad? Estamos Estamos aquí Fíjate bien lo que yo te dije Tú dime una rola De tu género Del reggaetón Que tú escuchas Con la que tú digas Hijo de su pinche Me hagan bien adolorido Con esta voy a llorar Échale Una Que tú te pongas A cortarte las venas Sí, pero no Pero a mí no me la dijiste Por eso te pregunté ¿Qué me sirve que te las digas Si no las conoces? Nada, las googleo en caliente Las busco en YouTube Y las escucho Y las analizo Sí, o sea Por ejemplo Está bien chingona Se llama Fili Ah, bueno Me voy a dar la tarea De escucharla Para que veas Sí, te digo O sea, no dudo que sí haya Pero para mí Que no conozco el género Yo si voy a una peda Pues yo me voy a poner A llorar Y a pistear Con las norteñas Que es lo que me gusta Sí, sí, sí Y yo sé que si van ustedes A lo mejor tú Con tu copleno Que son Me imagino que gente Que le gusta Tu mismo estilo de música Pues igual Van a poner Ah, la rola esta Como Ponme feeling Porque yo ando Bien pinche adolorido Es lo mismo O sea, acá Sí, por eso Yo igual Yo no A lo mejor No me voy a invertir En esa fiesta Porque si no es más Esos mayas que pedo Que escuchan O que es eso, ¿no? Ajá Y lo mismo igual Y ustedes Yo incluso he estado Con personas que Es que no O que están con una jeta Donde no Donde no cascan Donde no cascan ahí Sí, sí, sí Y es la neta Yo la verdad Yo no me siento incómoda Inclusive hay algunas Que hasta las bailo Pero no las disfruto Como disfruto La música que a mí me gusta No, no Pues es que eso Eso es lógico De cada Sí Es lo que te digo Es lo que te digo Que cada persona Es a base A cómo se Yo te platico Que yo he estado Con gente así Y por mí no hay bronca O sea, por mí Y si te prendes Si te pones acá O sea, yo nomás estoy Ahí En el pinche montón ¿Qué me explico? Porque no soy de bailar No soy de nada ¿Sí me explico? O sea No, yo bailar Yo casi no Pero a mí sí me gusta Cantar y cantar A todo pulmón La verdad es que No canto ni madre No canto bien Pero sí me gusta mucho Cantar, grito Y disfruto la música Y si me llega más No, hombre Se han dolorido más Es el chiste Todo esto Sí, claro Si no, pues Qué chiste tendría la vida Claro, ¿no? La vida puede ser O no muchas cosas Y yo pienso que Que la música Es una de las De las mejores terapias Y lo que más te De lo que más te Te ayuda Eso sí Si quieres Si estás triste Escuchas música Y te alivianas O te jodes más Una de dos, ¿no? Si estás alegre Pues también lo mismo Pones una canción Y empiezas a cantar Inclusive a mí, por ejemplo Me ayuda hasta Para ponerme a alzar Mi casa Ah, sí Pongo la música A todo volumen Y me pongo a cantar Y me pongo a bailar O me pongo a hacer Lo que me da la gana Pero siempre con música Sí Estoy de acuerdo con eso De hecho Este ¿Qué te iba a decir? Se me fue el pinche avión ¿No la verdad? Sí No la escuché Que nos cantes una canción Tantito Un bracito ¿Yo? ¿Cantar una canción? Sí Sí Échale, échale La de Filina Es porque Todos queremos oír Es you Es you Yo bailo acá atrás Y el arlequín Nos mueve el culo Vamos Arlequín ¿Qué onda, güey? Sí O sea Yo lo que le comento Es de que Yo, por ejemplo Yo no me cierro Por andar en otros lugares O cosas así, ¿sabes? O sea Yo no Antes sí Antes sí era más Como que más En lo mío Y toda esa onda Ya no ¿Sí me explico? Es a lo que A lo que A lo que comentaba usted Que los reggaetoneros Yo no O sea No hay bronca Por mí no hay Yo este Cuando se empezó Todo este rollo Dije Bueno Vamos a A darle Algo general Y se empezó a dar Algo más Más general Para todo este rollo O sea No me enfrasqué En lo que es Nada más Un cierto Género Ajá Cierto género Ni nada O sea O cierta cosa Porque pues Pero sí me dije Bueno pues O sea Hay mucha gente Que podemos hacerle podcast Hay muchísima gente Muchos Muchos temas De conversación Que se pueden hacer Ahora Este Hoy en día Y es donde dije Pues vamos a darle Todo lo que A lo que se deje Y pues lo que Algo chido Pues Traerle a la gente Algo diferente Algo inusual Que no No nomás Lo de siempre Vaya Porque pues La gente que está aquí Conmigo Pues lo Lo inusual Es pues música Urbana Pues Y allá con ustedes Es eso Que usted me comenta Oye pero que Pero que padre El poder estar aquí Contigo Porque El conocer gente Que 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 van Bueno pues Que Que tiene ideas Diferentes Y que te puede orientar Un poco Sobre otro tipo De Con la que puedes hablar Pues así De ciertas cosas E intercambiar Inclusive Opiniones Es muy fregón Porque al final de cuentas Pues estamos enfocados En lo mismo Los dos Lo que tenemos en común Bueno pues los dos Nos amamos la música Y aparte de todo Pues podemos dar la opinión Y A llegar al público Ya sea a tu público O a mi público Sin pedos Ándale Sin pedos O sea No estamos cerrados A cierto Que no hay Que no empiecen con que Ay se Se quisieron pelear O cosas así No 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 O sea Es una simple plática Un simple Puntos diferentes A todo Que es Que a lo que se aprende Al fin de cuentas Todo esto se aprende Claro Y es este En fin de cuentas Es música Y eso es lo que llega Al corazón de cada persona Así es Nada más Y pues Que fregón Que me hayas invitado Te agradezco mucho La verdad Porque Ahorita ya Ya me Ya ataqué Ya me reí Ya dije Ya la cagué Dos tres cosas que dije Pero bueno Todo es sin ofender La verdad Es mi punto de vista Muy personal No 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 Es lo que yo conozco Pero como te digo Aquí el que se ofende Que se voten a la verga Bueno Aquí el que se ofende Por dos años No se crean Es la ley de aquí El que se ofende Se voten a la verga No no Es que hay que contar vara Pero ahorita la verdad Ahorita no puedes decir nada Porque a veces la gente Anda muy sensible Anda en sus días Que Si no 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 Machine 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 Sensibilidades Oye Vamos a cambiar Un poquito de tema Porque pues ya se Vio todo este pedo Si Pero por ejemplo Platícanos antes Más de ti Pero antes Antes O sea Antes de que te casaras Antes de que Platícanos Cómo eras Cómo eras En la secundaria Cómo era Si te llamaba la atención Esto del O no Hacia el arte Hacia la música O Platícanos Bueno mira pues La verdad Siempre he sido muy sociable Muy alegre Siempre me ha gustado mucho La música Y bailar Me gusta mucho también El deporte Disfruto mucho Hacer deporte El tiempo con mis hijos Es primordial Mi familia Estoy muy apegada A mi familia De repente Si pues si me echo Mis cervecitas Casi no tomo Pero cuando tomo Si Cuando toma Toma Como la canción Tomo poco Pero mucho Muy seguido Desde la secundaria Siempre he sido Una persona Muy inquieta Siempre ando Buscando Qué hacer Me gusta mucho El dinero Desde bien chiquita Trabajo Por lo mismo Porque pues Me viene la necesidad De apoyar a mis papás Y de Me gusta mucho Gastar Y vestirme Y salir Y comer Se nota Que me gusta Y comer Este Y ya Y la verdad Yo siempre Nunca Nunca he sabido Qué voy a hacer exactamente Pero si sé que lo que hago Me gusta hacerlo Con el corazón Y ponerle todos los kilos Entonces Si mi camino Está dentro de la música Si logro Trascender Y llegar a hacer algo Pues qué chingón Pero si no Yo me estoy dando el gusto De verme haciendo Lo que yo amo Lo que me gusta No me importa Si gano dinero Si no gano dinero Ajá Pero hazlo así de corazón Y yo quiero que el día de mañana Digan Ah mira a mi abuela Mis nietos Por ejemplo Ah mira a mi abuela Cómo está loquilla Lo que hacía Mira a mi abuela Hacía esto Mira a mi abuela Qué fregón Pero fíjate que es algo Que Que pauta la diferencia ¿Por qué? ¿Por qué? Pues al ver de que No es de muy común decir Que por ejemplo Tus nietos que digan Ah yo tengo una abuela Que Que Es conductora De tal género ¿No? Supongamos ¿Cuántos niños van a decir lo mismo? Pues No sé La verdad Mira Es lo que Es lo que dicen Contados O sea Pero es la diferencia Es que Es que la ventaja Bueno yo pienso Que Que muchas mujeres Quisiéramos hacer Lo que yo hago Por ejemplo ¿No? Pero muchas no tienen el valor Muchas no se atreven El El pasar de Decir Híjole Soy la Ay no estoy fea Estoy gorda Estoy vieja O mi Qué va a decir mi esposo Qué va a decir mi familia Sí Porque Porque ya con el hecho De hacer Con el hecho de hacer Lo que haces Ya eres bien mal criticada Ya eres mal vista Que pues que te gusta el desmadre Nada más La gente no puede saber Yo fuera de aquí Ahorita puedo estar hablando contigo Y puedo estar tomándome unas cervezas O puedo estar haciendo lo que yo quiera Y yo me voy a mi casa Y yo soy mamá Me hago cargo de mis hijos Y Sí, sí, sí O sea Soy dentro de lo que cabe Pues una mujer normal Al final de cuentas Esto es un personaje Y la gente sabe de mí Lo que yo quiero que sepan Nada más O sea Yo soy igual siempre a la verga ¿Cómo? Yo soy igual siempre No, no Es que esto es lo que yo soy Sí, sí, sí Realmente, ¿no? Ajá Pero la gente no me puede juzgar a mí Porque yo ahorita estoy hablando Con un chingo de groserías Aquí contigo O porque ahorita salí a lo mejor Y me tomé una cerveza Porque fuera de ahí Pues mis hijos como mamá Inclusive cuando estuve casada Pues tampoco no hubo nada que decir ¿Verdad? Entonces Pues eso te digo Yo Yo te pongo el ejemplo ahorita De los nietos Y así Porque a mí me tocó ver Inclusive fotos de mi abuela De mi abuela De mis bisabuelas Donde las ves tú Pinches retratos bien viejos En blanco y negro Pero Ah, no manches Qué guapa era mi abuela Ah, es que tu abuela Era modelo O es que tu abuela O sea Y dices Qué chingón que el rato La foto espero Que mi foto esté colgada en la sala Cabrones Porque si no Entonces la verdad Pero es la idea Sí Eso es a lo que voy O sea Es la diferencia Que no cualquiera tiene ¿Sí me explico? O sea Por ejemplo Yo me voy a poner un punto Con mi sobrino Que le digo Le digo a mi sobrino Oye ¿Y qué le dices A tus Si te preguntan de mí En tu escuela O a tus maestros ¿Qué le dices? Ah, que eres tatuador Pues qué chingón ¿Sí me explico? O sea Y esa es la diferencia De él O sea Es la pauta Que marca Que a lo mejor Él va a crecer con eso Y va a querer ser Más cabrón que yo Sí, por supuesto ¿Sí me explico? O sea Esa es la diferencia Que a lo mejor Muchas veces necesitamos Para ver Ah cabrón Pues Porque siempre Siempre con tus papás Vas a decir Mi papá fue un chingonada Sí, claro Pero tengo que ser mejor que él O sea Rebasan los límites Y luego después Vienen tus hijos O vienen Vienen este Tus nietos Y ellos dicen también Es que mi abuela Es una chingona Y también quieren superar eso Sí Y siempre así se va a ir Pero son puntos De diferencia Que marcan en cada persona Sí Y eso es lo chingón Fíjate que En este caso Yo pienso que por el lado A lo mejor La que me pudiera seguir Un poquito los pasos Sería mi niña La más chiquita Y la de tres años Porque ella es así Como más Más ¿Cómo te diré? Más parecida a mí Ay mamá Los tacones Ay mamá Vamos a maquillarnos Ay mamá Cuando vamos a hacer Yo y tú un programa O sea Tiene tres años Y ella ya está con el programa Y llévame Y me pongo yo algo Entonces yo pienso Si ella quiere Llegar a querer ser O dedicarse Lo mismo que yo Claro que la apoyaría Desde escuela Desde todo lo necesario Que tuviera que hacer Para que ella no fuera como yo Como tú dices Inclusive Me superara Entonces sí Siempre buscamos Como tú dices Superar a la A la Lo que tuvimos nosotros Es decir en este caso Que tienes carencias A la mejor económica Si no quieres que tus hijos Las tengan Entonces en ese punto de vista Yo creo que sí estoy De acuerdo contigo Qué chingón Que mis nietos En algún futuro Les llegara a enorgullecer Que yo haga lo que yo hice O que dijeran Por ejemplo Ahora que estoy saliendo En cortometrajes Y que Pues vamos a grabar Una película Ya próximamente También Entonces que dijeran Ah mira mi abuela Salió en esta película O mira mi abuela Esto Pues qué fregón Verdad Yo voy la verdad A todo lo que me A todo lo que me Lo que me inviten Porque estoy ya dentro Del medio Y ahorita ya Aunque quiera Yo ya no me puedo salir Y me gusta eso Si te están tomando En cuenta Para cosas Es porque algo Estás haciendo Estás haciendo bien Y si no llegara a suceder Que ellos Les dieran orgullo Lo que hace su abuelo Lo que hace su mamá Bueno En el momento A mí sí me da Y a mí me gusta Yo disfruto mucho Lo que hago Y lo hago por mí Al final de cuentas No lo hago para otras personas Exactamente Pero siempre Los de abajo Son las que ven Todo esto A lo mejor Siempre va a haber Críticas De toda la gente Ay esta Y aquello O este Y la chingada Porque de que va a haber Siempre va a haber Pero los niños O una o dos O lo agarran bien O lo agarran en mal Siempre va a ser la pauta El puntito ese Para hacer la diferencia Fíjate que sí Como dices tú Que siempre critican Por ejemplo En mi caso En mi familia Tanto hablando Como de Familia paterna Como familia materna Yo creo que Yo te puedo decir Que soy la única Que soy más desmadrosa En el buen sentido De la palabra Y que me he atrevido A hacer cosas Que ellas A lo mejor No han tenido La oportunidad O no se han atrevido La familia Y mamá Pues por su lado Son muy conservadores Son muy religiosos Bueno no religiosos De católicos Sino ellos Ellos profesan Otra religión Y la familia De mi papá Pues no Yo pienso Que no ha tenido Las oportunidades Que yo Que yo he tenido Pero yo creo que Si siempre Si siempre va a estar Los papás También A ver ahí Que no les va a gustar Ah no Si mis papás Son muy serios Ellos no se meten Ni para bien Ni para mal La verdad Yo no me pongo A preocuparme Que si les gusta O no les gusta Lo que yo hago Porque pues yo soy Una mujer independiente Yo no dependo De nadie Y yo no le pido Opiniones a nadie Claro que Trato de manejarme Con respeto Y no dar No dar mucho De que hablar Porque al final De cuentas No me importa Lo que diga la gente Pero si me importa Que la imagen Que mis hijos tengan De mi Si si Nada más O sea que son A los únicos Que yo en su momento Pues les daría Explicaciones de algo No Si claro Nada más Pero fuera de ahí Mis papás los amo Los respeto y todo Pero pues yo ya soy Una mujer que ya Casi a mis 37 Bueno a mis 37 años de edad Pues yo creo que no Que no tendría que Porque darle Explicaciones a nadie Al contrario Crecí con valores Y les agradezco Lo poco Lo mucho que me han inculcado ¿Ha sido por ejemplo En sus papás Decirle No haga esto O no te quiero Ver con tal O cosas así Porque me imagino Que sí Bueno mira Es que lo que pasa Es que Mis papás No se meten mucho ¿No? Mi mamá es un poquito Más Más goñona Y más que ando Y metiéndose En lo que no De bebés Ahorita Yo vivo aparte Con ellas Pero obviamente Yo tengo mi casa Gracias a Dios Entonces no No hay mucho Que decir Lo que sí Que ellos son muy cerrados En la cuestión Ahora que yo estoy Divorciada No en esta casa No entra otro Mi mamá Así en ese Y ya Pero fuera de ahí A mí Desde que yo me divorcié Ellos nunca me han visto Con otra persona Pero yo pienso Que si Que si me vieran Si Si harían comparaciones Entre lo que fue Mi ex marido Como se portó con ellos Y la otra persona No supongo Pero yo no Yo no lo hago Porque Pues no sé No considero Que sea el tiempo Ni el momento Y tampoco he conocido Otra persona Que sea importante Para mí Como para yo Presentársela A mis hijos A mi familia Hasta ahorita Pues una que otra aventurilla Es en cuanto Lo que es Lo que es Pero fuera de ahí No Yo pienso Que si fuera el caso Batallarían Para aceptarlo Sí Porque ellos Le tienen mucho cariño Todavía Al que fue Mi expareja Pero ya fuera de ahí Pues Si fuera el caso Sí Sí lo haría Pero por ejemplo En el En el De que Por ejemplo Ya veo que trae Tatuajes De ¿Por qué te tatuaste? O ¿Por qué esto? No hagas esto O sea Platícanos un poquito más Desde más para atrás O sea ¿Sabes que Lo de los tatuajes Mi mamá Pues mis papás Son de range Mi papá Te digo Mi papá Es el típico Que Nomás Pero no dice nada O sea Si se enoja Se enojará Si tú quieres Últimamente Sí me la he hecho de pedo Porque ese vestido Tan corto ¿Qué? Cosas así ¿No? Nada más Ok Pero la que empezó Con esto Los tatuajes Fue mi hermana La mayor Ya dije ¿En cuánto se tatúan? Y dije Ya valió madre De aquí me agarro Yo también Ahí voy Ella fue la primera Que empezó Se puso muchos Muchos Tiene varios tatuajes No sé cuántos La verdad Ahora yo pues Yo nada más tengo cinco Entonces todavía No son tantos Todavía no son tantos Son poquitos Son poquitos También faltarán Como otros cinco Yo creo ya Para quedarme Así que yo diga Hasta aquí Sí Es cierto Pues no No me tatúo Cualquier cosa De hecho no Tengo tatuadas aquí Mis tres mariposas Que para mí Significan libertad Están en colores En rojo Porque es mi hija La mayor La más grande Y luego tengo En medio La mariposa azul De mi niño El amor de mi vida Y pues tengo La más chiquita Rosita Que es la bebé La Dariela Ok Entonces para mí Significa como que Los tres La libertad de los tres Y la mía obviamente Ok Como que ya Salieron de Sí Ya salimos del tiempo de orugas Y ahora nos toca volar A todos Así nada Ya nadie En los tatuajes La están pidiendo Detrás de cámaras Detrás de cámaras Están pidiendo Que nos digan Dónde tienen los tatuajes Tengo estos tres en el pecho Las tres mariposas Tengo aquí en la mano Un tatuaje Una agrupación Muy amigos míos Que yo quiero Admiro mucho Y tengo en el pie En el tobillo Un infinito Con mi fecha de nacimiento Ok Nada más Y tengo planeado Pues por ahí Otros Espero pronto Entre ellos Pues me gusta mucho La serpiente No por nada No Si me lo preguntan No es por mi Vale Es por astuta Es diferente Ah ok Para mí Para mí significa ¿Cuál te valió más De los que traes? Hijo Es un fin Yo creo que esto es el pecho Esto Sabes que cuando me los hice Yo estaba ahí enferma Me sentía súper mal ese día De hecho De ahí De directamente Con el tatuador Me fui al hospital Y dudé de hospital Hace como unos cuatro días Me lo hice Exactamente el 28 de abril El día de mi cumpleaños Órale Cuando me lo hice Me sentía súper mal Traía una infección En las articulaciones En la mano derecha Y yo decía Ay joder Sentía un dolor bien horrible Y tenía esta temperatura Pobre chavos Me acuerdo que estaba bien asustado El que me tatuó No mames Pues que le estoy haciendo Aquí se me va a morir Y no Pero la realidad es que Traía la infección Entonces no era Que me estuvié dando Temperatura Por el tatuaje No Yo estaba también asustada Porque decía No mames Qué feo dolen Estas madres En el pecho Me habían dicho Que dolía mucho En el pecho Pero no pensé Que al grado De darme esta fiebre Dije no No manches Fíjate que Cuando da fiebre Es cuando es Trabajos grandes Cuando es mucho Muy grande Pregúntale A mi mamá En serio En el pecho En el pecho En el pecho Yo soy masoquista Yo soy masoquista Ya ven Y hablando de todo La chingada Ya te soy Habla que se pongan truchas No pero está chido tatuarse Está chido tatuarse la verdad Está Sabes que A mi siempre Está muy chido A mi siempre me ha gustado mucho Los tatuajes Pero Hay muchas cosas Que yo no Que yo no había querido hacer No por No por mi Sino que era como Uno de mis tipos Fantasias Que yo decía Ay algún día me tatuaré Pero había algo Que no me lo permitía A lo mejor era que Yo decía Que mis papás Iban a enojar conmigo O yo Que imagen iba a dar Yo Era como Como yo decir Ay te vas a ver mal En tu trabajo Con un tatuaje No es para mi Ándale Si yo Igual siempre lo he admirado Y me gusta mucho Pero no era algo Que yo sintiera para mi Entonces de un tiempo Para acá Yo fue cuando dije Cabrón o sea Porque me voy a quedar Con ganas de hacer algo A mis treinta y tantos años De edad Si quiero tatuarme Me voy a tatuar Si quiero viajar Me voy a viajar Pero bueno Siempre y cuando pueda Obviamente Si quiero bailar Voy a bailar Si quiero llorar Voy a llorar Y todo Todo Yo dije Que en esta pinche vida No me cuenten nada Nada Absolutamente nada Exactamente ¿Has bailado alguna vez El tubo? Si Como no No como negocio No como negocio Para los que no escucharon Preguntaron de atrás Que si había bailado Una vez el tubo La respuesta es que si Si como no Cuando estén enamoradas Esas pendejadas Y más Con todo lo que no se le vayan A uno Chingao Entonces no se han enamorado De mi No me han bailado No como Yo dije Chingao Si me dedicara esto Me moría de hambre Pero en el Pero en el momento Me tomé dos Tres cervezas Y dije A ver que sale A ver que sale Pon unas finchirralas De reggaetón A ver que Huevo Chingue su madre Ahí sí Ahí sí No hay pedo Te lo dije ahorita Pero no te lo dije Directamente Te lo dije Son para mover el culo Y para ponerte Cachondón en reggaetón Yo sabía Por qué te lo decía No, no Pues claro O sea Pues es que No vas a No se puede Con las otras Imagínate que esté Con el tubo Tú No No te preocupes Por mí No Ay no 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 Por eso te digo Que para todo No te vas a sentar Y viendo eso Moviéndose No Es que eso Se llama a la lenta No, no, no Me puse No fue necesario vestirme Ni ponerme nada de eso Pero sí Me lo pidieron Y dije bueno Pues Pues va a lo hago Y sabes que es lo padre Que yo creo que Que hice feliz en ese momento A la persona Porque después Poquito tiempo después Falleció Entonces Yo pienso que sí No es real Tuve un novio que falleció Hace poco Entonces por eso te digo Que yo creo que Fue una de las cosas Que él quería ¿A realidad eso o qué? No, no, no No mames No, no mames Tampoco estaba tan rojo Como para Para infartarse Y No 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 Falleció por COVID Ok Chale Qué mal pedo Pues sí Dentro de las cosas Las locuras que hace uno ¿No? Como te comento Sí, sí, sí Claro Sí O sea, no No falta la locura Que hace uno Por las personas La verdad No, y sobre todo Cuando las personas Corresponden y se portan Bien contigo Pues Pues se vale Pero Pero se me hace que Bueno, para mí En mi experiencia Uno hace más pendejadas Cuando no lo corresponden Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre No, sí, claro Definitivamente Sí, sabes que Que ahí cuando No te corresponden Ahí está Dependejo No, pero porque Entra mucho el lado Del ego ¿No? Porque yo Por ejemplo En mi caso Yo puedo decir Ah, cabrón O sea, puedo traer Muchos de pendejos Y a este güey No ¿Cómo chingados? Agüeo Agüeo Le dan uno del ego Que no te quieran Ese tema No, por favor Bueno, pues en tu caso En mi caso Pero en tu caso No, en mi caso no Pura tristeza también No, no Si, pues si se agüita uno Pero pasa No pasa nada, ¿no? Si no me quieres Ni modo Si hay muchos Claro, no, no Pero sí es cierto Yo estoy de acuerdo contigo Que hace uno más pendejadas Cuando no lo quieren Que cuando lo quieren Sí, no, no ¿Qué dices tú? No, algún día Me va a querer Pura fregada Y ahí estás Haciendo más cosas Por esa persona Y nada Es que hay un dicho Que dice A los hombres Trátalos como perros Y como perros Te seguirán Trátalos como reyes Y como reyes Te humillarán No sé Yo en mi caso Yo he tenido la oportunidad De haber conocido Pero pues más bien Es como que más general También eso, ¿no? Sí Porque también a las mujeres Las tratas mal Y ahí están O sea Es que volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Nos dan en el ego Nos gusta que nos traten mal Y más nos aferramos A la persona Y por ejemplo A veces nos tratan bonito No mames este güey Otra vez Ay no Cómo chinga No, no, no O sea Por ejemplo Es real Es que Me hace falta Yo digo porque a mí me hace falta Todo trato bonito güey Oye no Eso pasa Porque Porque a lo mejor No quiere decir que siempre te gusta Que te traten mal Pero esperas que te trate bonito La persona que tú quieres No la que tú no quieres Ah no, pues claro Pero ni una ni otra Pues toda chingada Bueno de ahí Ay es otro pedo Pero sí No, la verdad Yo en mi caso Yo he conocido Pues parejas Así te puedo decir Que pocas parejas Parejas, ¿no? Pero dentro de Pues del tiempo que yo tengo Sola Sí he intentado Conocer personas Y la verdad He conocido muy buenos Hombres que yo digo Valen la pena Pero me alejo Porque como yo no estoy dispuesta A ofrecer nada A tener una relación con alguien Pues tampoco no quiero hacerle daño A las personas Entonces Sí, yo siempre soy honesta Ante todos Sí les digo la verdad Sí No, yo sí les digo la verdad ¿Sabes qué? Pues yo no puedo No quiero tener nada O sea, es que no se va a armar Hasta la verdad Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el medio que nosotros estamos Es muy difícil La mayoría no luego te quieren ¿Qué? ¿Estar bien con alguien o...? Sí, no Estar bien con alguien Te voy a decir por qué Porque entra mucho en los celos Ah, sí De las inseguridades de las personas Segunda Inmediatamente Oye, ¿por qué subes una foto Y chingua de comentarios? ¿Quiénes son todos esos cabrones? Te la hacen de pedo Hasta por un me encanta O ¿por qué te tomas una foto Y ese cabrón te está abrazando? Güey, porque pues es una foto O sea O entra mucho también La lucha de poderes Que el hombre normalmente No le gusta Que la mujer sobresalga Más que ellos Muchas veces, ¿no? Lo ideal sería Por ejemplo Yo en mi medio Que tuviera una persona Aquí del mismo medio Que fuera igual Ajá Porque la persona entendería Lo que yo hago Y yo entendería Lo que la persona hace Pero volvemos a lo mismo A veces entra mucho El celo de Ah, ¿por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Inclusive llega a pasar Que hasta Ah, no, pues es que Ahí anda Como te pones vestidos Y en cortos Por eso Ajá Para todo hay gustos, ¿no? No quiere decir que Si tú te fijaste en mí No quiere decir que Todos saben a fijar en mí Pero la verdad Ahorita yo pienso Que tener una relación Pero sí Ajá, pero sí No, no Yo pienso que tener una relación En lo que yo me dedico Me truncaría mucho Sí Mi tiempo aparte Mi tiempo es bien Necesitarías una persona Que fuera muy, muy ¿Cómo te digo? Muy Segura Muy segura Yo necesito una persona Que esté cuando yo Lo quiera ver Cuando yo diga ¿Sabes qué, mijo? ¿Nos vemos o qué? O sea, sí Es lo que todo el mundo Queremos Pero vale chorizo O sea, no se puede Ni uno seguro Ni el otro Palo seguro Tampoco No, no, sí hay Pero el pedo es que Los que quieren No me gustan Ah, no, es que Está bien cabrón Este asunto Está bien cabrón ¿Verdad? Porque yo creo que A todos nos pasa Que a lo mejor Tú sabes que Que tu vecina Tu amiga Alguien que conociste Está expuesta Todo lo que tú quieras Y cuando quieras Pero no te gusta Ah, sí Y la que te gusta Ni madre No te pela Eso sí Pues no, está bien O sea, todos nos pasa Los bonitos nos pasa Imagínense los feos No se crean Imagínate Ah, se me hace Los dos tienen más pegue Oye, yo conocido No, 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 no O sea Tú cállate, güey Si nos vamos a meter Si nos vamos a meter En ese tema Déjame te digo una cosa A ver si no ofenderá a nadie Pero si a veces Vemos nosotros Y, ah, cabrón Mira esa pinche Guardita Mira esa está bien fea Y baila toda la noche O se la saquen A bailar un chingo Y luego uno nomás Bailando los ojos Va madre Yo la vine acá estoy Ajá Sí, mamá Entonces no sé qué sea Pero bien dicen Que la suerte La fea, la bonita La desea Yo creo que también En el caso del hombre Del hombre, sí Y luego empiezan a decir No, pues el vato De tener lana Va a estar bien acá Va a estar bien fierrudo Va a estar bien fierrudo No sé Pues sí Sabrá la madre Pero yo creo que es la La persona Yo creo que Esas personas Que nosotros vemos A lo mejor feitas O esto Pues son buena onda Son seguras Porque no sabemos Detrás de una mujer Que nosotros vemos Bien chingona Bien bonita Bien exitosa Pues no sabemos Qué traumas trae Qué miedos trae O cómo se ve ella Puede ser la más Suele pasar La más insegura del mundo Entonces a ti te ve la gente Como que Como tú te ves Si tú te ves mal La gente te ve mal Si tú te sientes bonita Te sientes de chingona Pues proyectas eso Y por lo tanto Atraes más Atraes más Sí, la verdad Yo he tenido La verdad Yo a veces me levanto Con que Ay, güey No mames Qué bonita Qué chido Me veo Ay, qué bonita Ya amanecí sin panza Y sí Por donde paso Me voltean a ver Y todo de repente Ay, no me siento De la verga Mejor no Mejor Así, o sea Sí, sí pasa Y no Ni las moscas Se me acercan O sea, yo creo que Todo está en En la mente de uno En Ok Sí Sí Sí, sí, sí Suele pasar Pero la verdad Es que Han sido pocas veces Que yo he dicho Me gusta este Y no me pelé Pero cuando no te pelan Sí te ahuevas En cabrón Ok, o sea Bueno Tú te ahuevas ahí Sabes que yo Bueno, yo El problema mío Es que yo Yo batallo mucho Para sentirme atraída Por un hombre O sea Necesita tener Lejos de la atracción física A mí me llama más La atracción mental Yo necesito tener Un tema de conversación Bien cabrón con la persona Por supuesto Pues ni hablar De la química sexual Que debe existir Para tener una pareja Sí Pero no es nada más El hecho de que Este güey está bien guapo No O sea, tiene que tener Para empezar Si yo duro hablando Con la persona Más de cinco minutos Y logra Acaparar mi atención Ah, pues chingón Puede ser que te vea Mañana pasado En un mes En quince días Pero si no Sin garzo madre Yo no voy a perder mi tiempo No, no O sea, la verdad Yo inmediatamente me apago Y la verdad A veces inmediatamente Luego te empiezan a sacar Plática de sobre sexo O invitarte Y te invitan a un lugar Y pues uno cortes No, sí, sí Al rato nos ponemos de acuerdo Hoy podemos ir a un lugar Más privado No, no mames O sea, estamos Espérate güey O sea Hay tiempo, ¿no? Pero ese tipo de cosas La verdad A mí sí me apagan bien cabrón Luego me hacen Perder el interés Inmediatamente Aunque está bien guapo Es que a veces Lo que pasa es que Saben los gatos Lo que traen ¿Se rió? ¿Se fijaron? Sí, sí Es que es real O sea, sí Me espero Es que no Es que saben lo que traen Saben de que no mames Soy un pinche papazote Que todas las puede Pinche vieja La que yo quiera Y todo No puedo contar una neto No puedo Échala, échala güerita Échala Échala No, es que es real Me ha tocado Mientras que con el pinche Llegó bien cabrón De que no ¿Por qué me vas a mandar A la chingada? ¿No? Ah, sí Si yo puedo No, yo puedo con todas Y no, es la fregada Soy mejor que tú Pues sí, güey Pero a mí no me gustan A mí me gustan feos A mí no me gustan guapos O sea, no No sé por qué Dijo una vez una amiga Agarra uno feo Para que no te lo quiten ¿No? Siempre llega una más marrana Que tú Te lo quitan la chingada Para todo hay gustos Para todo hay gustos O bien buenota O buena o todo Sí, no, sí, sí, es cierto Y a veces deja tú Que también los pinches feos Tú piensas que porque están feos Te van a tratar bonito, ¿no? No, son más ojetes también No, madre ¿Habes dicho mierda A esta pinche sociedad? Definitivamente Puta madre Solo No, hay de todo Hay de todo Yo la verdad te digo que Que en este rollo de Que en este rollo de los amores Está bien quebrón Yo por eso mejor Solita Yo me manejo bien a gusto Con mi Pues soy dueña de mi tiempo De mi vida De mi espacio De mi dinero Voy a donde quiero Hago lo que quiero Hablo con quien quiero Si quiero llorar lloro Si quiero reír río O sea, sin problema Y siempre sin hacer daño A las personas Sobre todo, ¿no? No porque yo lo vea Que a este güey Lo voy a traer como pendejo No me gusta aprovecharme De las personas Ni Es decir No tener ningún tipo de beneficio Económicamente no Porque no me gusta Sentirme comprometida Con nadie Segunda Pues hacerles daño Tampoco Porque si yo estoy A esa mierda Pues no me ha derecho A hacer mierda A las personas O sea No me interesas No voy a llegar A nada contigo No O sea, no Mejora y muere Mejora y muere La neta Ajá Pero es bien cabrón Cuando es el otro lado ¿Qué fue eso? Los hombres Que demuestran Mucha seguridad Cuando son bien inseguros Y la tienen chiquita A la verga Esos veces han de creer Dios de los hombres Te faltó decir Que verga No tienen No No La verdad es que Acabarla de chingar No Mames Su puta madre Pero tampoco Ni me voy a andar Por la calle Enseñándola No Pero fíjate que Pero si es cierto Hay muchos así Bueno Me han platicado A mí también Me han contado Sí No mames Yo siento que Esos hombres Como el meme Va a tantos chingastos Para estos chingaritos Si lo han visto No mames No La verdad No Yo la verdad No Yo pienso que No tiene nada Que ver el tamaño La verdad No 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 Yo pienso que no La verdad No No digo no Porque haya conocido Muchos hombres Pero tampoco Tampoco No no Pero también Que no mames O sea No mames No Yo pienso que Esos hombres Sí Sí les afecta Como que Si han de tener Un problema Bien cabrón Entre ellos Yo no sé Verdad Pero yo pienso Que como hombre Sí debe de ser Algo psicológico Sobre todo La verdad Pues yo creo que sí Porque tan mal O sea creerse Creerse tanto Y O sea que como que Nomás me sirve Para mí Y los ¿Dónde está? ¿Dónde? Sí No No mames No la verdad La verdad Yo creo Yo pienso que sí Por ejemplo Es lo mismo Como la mujer A lo mejor Hay unas que se troman Porque no tienen chichis Yo no sé Yo no puedo saber A mí Yo por ejemplo En mi casa No tengo Pero Pero yo duermo Bien a gusto Boca abajo Yo corro bien a gusto Yo les digo ¿Te gustan los limones? Porque yo tengo dos Sí O sea cada quien O cuando por Facebook Que te enseñan unas fotos Y no son También ¿De quién? De las mujeres Ya estamos hablando Sí 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 Pues de que se ponen así Muy buenotas Y todo No hay de todo Hay de todo Me ha pasado un chingo de veces Que las veces No pero también No mames Que uno fuera modelo Para ponerse No no Es que a mí me ha pasado O sea me ha pasado Que pinches Forrotes Hasta yo digo Nah es puro pedo Pero estoy de pinche intrigoso Hasta que Hasta que te mandan Hasta que No no Hasta que las conozco Y no son O sea nada que ver Nada Así nada Nada Yo como que No mames O sea para que Si ya sabía Por qué vergas Tengo que hacer Es que sí Sí pasa O al igual También así como Dices tú Está el típico hombre Que quiere apantallar Por el lado el dinero Y quiere llegarte Tirándote mucha mierda Y que Yo tengo este carro Tengo este dinero Me dedico a esto Gano tanto Y ando allá Güey o sea La verdad Ahorita Perdón A mujeres como yo Por ejemplo ¿No? No nos importa Güey O sea a mí Que me lleves a comer A la pinche Es que en un elote Es más en el camión Me vale madre Si me gustas Me gusta la persona Yo pienso que no tenemos Por qué andar tratando De aparentar Absolutamente Nada de lo que no somos Lo que ven Es lo que hay Obviamente pues Nadie va Nadie estamos pendejos Y nadie vamos a poner Una foto en el face Donde consideremos Que nos vemos mal Buscamos nuestro ángulo Si es cierto Así como nos echan A las gorretas Buscamos la manera De vernos delgaditas De vernos de posar Que no se nos note Lo menos que Que se nos pueda notar ¿No? Y si no nos gusta Ay me salió esta arruga Ay me salí O sea todos buscamos Vernos bien Y si subimos unas fotos Porque nosotros creemos Que nos vemos bien Independientemente De cómo nos vea De cómo nos vean Que sea falsa Sí es que hay de todo Oye O también así Como hay Que es que en el pinche internet No se sabe ahorita nada Los típicos Fíjate ya que estamos En este tema ¿Cuántas personas No han secuestrado? ¿Cuántas personas Por gente que conoces En el Facebook? A mí no me han secuestrado Gracias a Dios Bueno gracias a Dios Vea pero Pero volvemos a lo mismo ¿No sabes realmente Detrás de la cámara ¿Quién está? No, no No, no, no Ahí va Mira ¿Qué tipo de secuestro quieres? Ay no mames Ay es que Bueno no sé si esto ¿Quieres un pinche secuestro Acá con Con cachondeo Y todo No sé Pues que le voy a poder dar A los otros pendejos Pues nada A mí también A mí Mira yo Yo también Si me arriesgaría No importa que me golpeen Que me jalen el cabello Con pinche látigo Ay no No Claro De secuestros a secuestros Hasta yo que soy tonta Quisiera algo así ¿Quién chingamada Que le secuestra? ¿Cómo sabes? Usted digo Siempre hay una No Mejor me cayó Sí No Hace las malas Te apuesto que sí Que sí hay a ver por ahí No No Imagínese Te apuesto que sí hay a ver por ahí Por ahí alguna Claro Para todos Para todo ¿Alguno? ¿Qué tal que sí? Pinche látigo Hombre no 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 Dios me bendiga Sí Por sí No 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 Cada pinche loca Sí Pues ya 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 entramos en el tema De que si la tienen chiquita Y eso Imagínate O sea Bueno Ya que estamos en ese tema ¿Verdad? Yo Yo por ejemplo Yo también te preguntaría a ti Pues ¿Qué tal que si es una gordita Una K? No sé Pues a poco Dependiendo De gordas a gordas Sí Sí Pues claro Dependiendo de gorda a gorda Esa que te digo Está Muy gorda La foto no es Oye O sea No mames Te voy a poner un ejemplo Bien pendejo A lo mejor Si tú quieres Pero te lo voy a decir Y le pasó un amigo Muy muy querido mío Amigo Te estoy hablando amigo De esos amigos Que son compas Amigos Sí amigos Esos son Nada de los que te quieren Acá ¿No? Este Tenía una chava buenísima Cuerpazo Y toda la chava guapísima Y le huía Le Le ponía La muchacha cuatro Y le caía en todos lados Y él corría Y con ella No la quería ver Y no la quería ver Y pues muchos le decíamos Oye pues ¿Por qué no? Si está bien guapa Mira todo Baviando Ella atrás de ti No Es que no Es que no Es que no Y llegaba una gordita Y el güey Ya pendejadísimo Con la gorda O sea cabrón Y una vez le preguntamos Pues qué pasó No Es que la verdad Pues muy buenota Muy buenota Pero no 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 Dijo Muy buenota Muy buenota Pero está muy pendeja Para todo Oye en cambio La gordita Me agarra Y me hace un pinche jale El que No De que qué bárbaro Dijo Porque no O sea Dijo Échale Échale Es que Dijo un compa Es que las gorditas No saben si van a comer mañana Por eso se caen A su puta No saben si van Buen poco Ya pasó de verga La verdad sí Pues te diré Que a lo mejor Son las que más Probabilidades tienen Ay no Qué cosa Oye así tenía Así tenía Una vida también Muy gordita Entre tantos negros Que tengo Y un día llegó Con un grupo de amigas Y miren Miren lo que me compré Pinche tanga Un baby doble Que de lo todas No mames Y le dijo una Neta Te vas a poner eso Mamona Dijo Sí wey Te apuesto que Como me ves gorda Más que Más seguido que a ti Y luego La volteamos a verlo Sí mejor me callo Sí wey O sea Pues es que Para todo hay Para todo Sí exactamente O sea de gustos a gustos También así Tengo el amigo El típico Que todas las novias Que yo le he conocido Todas Estamos hablando de gorditas Con peso No gorditas Como ahora La mayoría Gorditas así Y una mujer delgada No 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 A él le gustan gordas ¿Gordas? Sí O sea Y en gustos Para todo hay gustos Por ejemplo A mí me gustan Los hombres Flacos Delgados Y a mí jamás Me vas a ver Con un hombre Gordito No No me gustan O sea Todos tenemos Sí no Todos tenemos Un Como te diré Como que un estereotipo No De cierto De cierto Como que ciertos gustos Por ejemplo Sí Nada más se ve Nunca con un hombre Gordito Porque no me gustan Los gorditos Y vaya que he conocido Hombres que digo Wow Están atractivos Y aún así Y no Porque no es El tipo de hombres Que me gustan Se va a enamorar De un pinche gordo No tiro Pues yo ya quisiera Enamorarme Sea gordo Sea blanco Me vale madre Ahorita me vale madre Chingue su Ven gordo Pállese A ver tú Si estás por ahí Tenemos tres meses Para comernos Los tamales Y el pavo Juntos Manifiestan Imagínate Pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea Como Tú le estás huyendo A los gorditos Como quiera Y ahí quedas Con un gordito Sí Como quiera O sea No puedo saber Eso te digo Ahorita Nunca digas Nunca Hice por ahí Sea gordos Sea flaco Ya por favor Algo Ándame Sí En serio No No te creas No es broma No no es broma Pero sí No es que le suya Pero en realidad Pues yo siempre Como te digo Te inclinas más Se esconde No me gusta No me gusta ni real Ni siquiera nos voltea a ver Y le digo Te apuesto que si vas Tú te pelas más a ti Que a mí Y le digo Pues un punto Porque mucho Porque mucho nos ves así ¿Eso iba o no iba? No No Es flaco Está todo jodido Que iba a ir Agarran Agarran músculo No No Él no Y bueno Juntos no Nunca fuimos Nunca fuimos Pero Cuando te digo Que nos llegábamos Que teníamos esas discusiones Pues las típicas Que imagino de pareja ¿No? Que yo le sacaba cosas a él Este Y él a mí Él siempre me echaba en cara Que a lo mejor Yo iba a ver a los pinches mamados Al gimnasio Y la neta No La neta Nunca me Pues a veces los ves así están guapos Pero yo por ejemplo No me llaman la atención Yo no iría nunca a pagar Por ver a esos pinches Los strippers Yo voy a agarrar Y si no hay quien les agarre Pues no O sea iría a agarrar La verdad Eh te puedo agarrar No 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 Les pides permiso ¿A poco tú si vas a un pinche table Te vas a poner A pedirle permiso a la nalga ¿Verdad para agarrarle la nalga? Nunca he ido a un table Bueno un ejemplo Vea un ejemplo No vas a pedir permiso Pagas pero no pides No pues mejor no voy No no yo igual O sea yo si voy Yo no yo no Pues es que ¿A qué vas a nomás A calentarte el parche nomás? Mira mijo ¿Para qué? Como dicen ahí Las mujeres que están en casa No importa donde le hagan hambre Con que yo llegue a cenar a su casa Con eso Nada más Con que llegue a cenar a su casa Claro No pues no tengo ni aquí No pues no Por eso A mí no me gustan los table No ajá Bueno sí Pero hay muchos Muchos hombres que sí les gustan Yo te puse el ejemplo de Yo te puse el ejemplo de De los Por ejemplo Los strippers No no de los strippers Porque a veces entre amigas Se da que Ah vamos a un A un A donde bailan La verdad yo no voy porque No me gustan los hombres así No me atraen No A mí me gustan los hombres flacos Delgados Altos Morenos Culeiros También que íbamos Culeiros En todas partes En todas partes hay culeros No no La mayoría La mayoría La mayoría de las mujeres A ver Dejantes entregueras Porque entregueras Hablando Olvídate No 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 me escamo No pasa nada A mí me dijeron Ese desmadre Y tú puedes hablar Y decir lo que tú quieras Si es lo que yo estoy haciendo Ay Por mí Díjese caer Perdón si se sienten ofendidos Pero pues A la mayoría de las mujeres Como decimos Es real Los hombres les gustan A veces Hay una persona Que los trata Que los trata bien Y no No les gusta Les gusta que los manden A la chingada Te voy a platicar Algo que le pasó A la prima De una amiga No No tenía que pasar A la prima No 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 Porque fue algo Fue algo muy pendejo Que me dio mucha risa Hace poquito Me dijeron Se me ocurre La pendeja idea De mandarle cena A alguien Y me sale con la mamá De que yo Que yo lo quiero Que es una manera De ¿Cómo me dijo La pinche palabra? Usted le mandó Yo le mandé cena A la persona Preparada por mí Por mis bellas manitas Y todo Que yo lo que quería hacer Era manipularlo Que por eso Le mandaba cena Que no mames O sea Así me dijo Que yo quería manipularlo Que por eso Le mandaba cena Y yo me quedé como ¿Eh? ¿Cómo ya? ¿Lo querías embrujar o qué? Ah, no, 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 no Que quede claro Que yo ese tipo de cosas No Yo tengo otra manera Más cabrona De embrujar No verla con la comida Eso no es embrujo Es adicción Eso no Y se vuelve adicción Pero no estamos hablando De eso Estamos hablando De la cena Me nació hacerlo Y le dije Sí, sí, sí Y lo mandé Y ya me dijo No, es que Lo aceptó primero Se lo comió Me imagino que de toda madre Porque estaba muy rico Pero ya luego Me dijo que Era una manera De yo manipularlo Entonces te quedas Así como que No mames O sea, te tratan bien Y Y no Y te los tratas mal Es que más bien Ahí el pedo Luego si no le gustabas Tanto al vato Pues Y fue la forma de Sí, puede ser Pero para eso Volvemos a lo mismo Es que mucha gente No lo dice Sí, ese es Ese es el problema Ese es el problema Lo que yo te he hablado ahorita Por eso yo Si el hombre No me atrae físicamente Es muy probable Que no salga con él El 90% ¿Por qué? Porque el otro 10% No va a entender Que no Y el hombre tiene La mayoría Tiende a pensar Que si tú aceptas Una salida A ver Besos A ver Abrazos A ver Caixón de hoy A lo mejor hasta Te vas a ir a la cama Con él La mayoría Porque ahorita En el tiempo En la época que vivimos Se presta más Que se presta más A que ya eres muy abierto Sexualmente Y por qué no Primero te dan alas Que te manden a la ubicación O cosas así O sea Ya listo para verte con él Y ya no te contestan Ya no nada Como que ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? Es lo que yo sí La que yo sí Aplico mucho Y la neta te lo voy a decir así Y me ha causado Y me ha causado muchos problemas Con muchos hombres Porque yo sí les digo A todos que sí Pero no les digo cuándo O sea No que sí voy a andar con ellos No que sí voy a tener Una relación con ellos Pero a ver ¿Qué día nos tomamos una cerveza? Ah no sé Claro que sí Ahí nos ponemos de acuerdo O sea Porque se me hace feo Decirles de un principio No Güey O sea A lo mejor Platique contigo A lo mejor Lograste despertar mi interés Y sí Y sí logro salir Pero no está garantizando Que te vayas a ir a la cama Con ellos O que los vayas a besar O inclusive Que los vayas a volver a ver Yo la mayoría de las veces Yo cuando puedo Aprovecho Y que quiero salir con alguien Sí por eso te digo Aprovecho y salgo ¿Verdad? Pero si ya no los quiero Volver a ver No los voy a volver a ver Y se encabronen No mames ¿Por qué ya no? ¿Por qué no güey? O sea Me la pasé chingón y todo Pero ya no quiero O sea También los datos Tienen que Sabes que Bueno Ok Sí O sea Ya güey Ya Triste tu pinche de cinco minutos Ya Disfrútalo ya No se hizo Pues no se hizo Ajá Sí no Pero más culero es cuando te dicen que sí Ni siquiera ahí te dejan acá Ah no Eso sí yo la neta Eso sí yo la neta Yo nunca he hecho Eso está muy culero Lo que sí he hecho es que a la mera hora Mira yo sí me emputo Cuando Oye vamos a salir No sí ¿Qué lugares te gustan? No pues me gusta la selva Me gusta ir allá Me gusta ir acá Y no podemos ir a un lugar más privado No cabrón No O sea O sea De un inicio No Espérate güey No sabes Si en el barecito ya se dio el cotorrío Ya se dieron los besitos Ya Bueno Pero no me digas O sea Yo sé que es lo que quieres güey Pero no seas tan pinche descarado No mames O sea No que le invierte Porque si me gusta el vato Yo pago Me vale madre O sea Pero Pero que no mames Que no sean descarados Se han pasado de verga Sí La neta sí Si hay de todo Si hay de todo La verdad sí No me he topado con cada Y digo no porque Ya he salido con todo realmente Pero dentro de estos cuatro años Que casi cuatro años que tengo divorciada Pues sí Ha llegado Pues ha llegado el momento En que yo he dicho Híjole Si voy a intentar algo con alguien Si me siento sola Si quiero Pues volverme a enamorar Si quiero conocer a alguien Y empiezo a seguirle Y el rollo Si me Para empezar Si debe haber primeramente Atracción física Que si no me gusta Pues no Ya de ahí viene Lo que te comentaba No la atracción mental De que si pues Tienes buen tema De conversación con él Si tienen a lo mejor Los mismos gustos Tiene que tener algo Que te siga llamando la atención Seguir platicando con él Y sobre todo Te tienen que nacer las cosas Entonces Ya de ahí Si se da algo Ya viene salir Y ya Pero ahorita Como 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 Pasa una vez Tantas cosas Dentro de su vida Cometes tantos errores Que dices Ya no voy a volver A permitir Lo que Lo que pasé Y ya no voy a volver A hacer lo Lo que yo hacía antes Entonces Encuentras una persona Que sí Que sí te puede gustar mucho Que sí te puede traer mucho Pero te recuerda tanto Aquello malo que te pasó Que dices No güey O sea Me alejo desde un principio Antes de que valga madre Otra vez Te lo da Si quieres Te hace el gustito Lo que tú quieres Y ahora Next O sea No Aquí no es El gustito Y ya te mando a la madre Sí O sea Es lo que es Lo malo también Que el hombre No está acostumbrado A eso El hombre está acostumbrado A que él te usa Y él te avienta Y él te tira Y cuando él dice Se ven Y cuando él ya no quiere verte No se ven Normalmente no están Acostumbrados A que la mujer Les diga No Ya no No quiero No ¿Por qué no? ¿Por qué no güey? O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Entonces Es parte De lo que comentábamos Ahorita que más Nos aferramos a las personas En este medio Donde yo ando Pues no sé Cómo te ven Cómo Cómo Qué opinan de ti ¿No? Pero la mayoría No falta desde el que Hola hermosa Hola hermosa ¿Cómo estás? Hola Qué mamona Qué payasa Ah te vino Me saludaste Hola Hola Ah sí Muy cotizada Contesta Ah sí Pichi vieja mamona Ey puta te estoy hablando Ey vete a la verga Y bloqueada Y yo Ok O sea de todo Es la No se te enseñaron La infinidad de mensajes O no falta el típico Que está ahí Con la esposa Abrazado Con la novia Publicándole Que te amo Y la chingada Y acá Hola Hola hermosa Hola Hola cuando salimos Qué rica estás O sea Cosas así Qué rica estás Qué madre Qué hipocresía Entre más quiero Entre más conozco a los hombres Más quiero a mi perro Bien dice el dicho Y sí es cierto La verdad sí Entonces digo En este En este tipo de Lo que te comentaba De que se le complica Uno mucho Las relaciones Pues tener una relación En este tipo de ambientes Sí Mucho es muy difícil Y piensa La gente que está rodeada De personas Que tienes mucha gente contigo Que está rodeada De hombres inclusive Y me han dicho Tú tienes mucha suerte Con los hombres Güey no tengo suerte Es mentira ¿Por qué dices Que tengo suerte? Porque subo una foto Y tengo mil Dos mil likes Tres mil likes Y un chingo de comentarios Donde hola hermosa Todos así Pero eso no es suerte Porque la mayoría De esos hombres Solo está buscando La manera de llevarte La cama De salir contigo De traerte ahí con él Pero pocos Para mí sería suerte El hombre que me dijera Oye a mí no me importa Lo que hagas Ni lo que eres Quiero conocerte Saber a qué te dedicas Qué te gusta Fuera de esto Verte No ver a la que está ahí Con las extensiones Con el cabello Con las uñas Con el maquillaje Sino ver a la mujer Cuando te levantas Cuando estás en tu casa Limpiando Cuando eres mamá Qué tienen tus hijos Qué les hace falta A lo mejor No económicamente Pero hablando En cuestión de De apoyo emocional Ese tipo de hombres Para mí Si yo estuviera rodeada De hombres así Eso sí para mí Sería suerte Pero en cambio Toda esa bola de cabrones Que están como Perro nomás Esperando a que subas Una foto O para ver Qué te ven O para ver Qué se te ven las piernas O se te ven la cola Para mí eso no es suerte La verdad no Subo ese tipo de fotos Porque yo subo fotos De todos Porque yo subo Lo que se me da Mi pinche gana Mi face Para empezar Segunda Porque me gusta Que me vean Porque si no me gustará Que me vean Y bueno pues ya Y aquí estoy hablando Y además Igual agradezco A toda la gente Que A todos Las personas Que están ahí En mi facebook Que me siguen Que me comentan Gracias La verdad Ese chiste De este espacio De hablar de más No Todos hablamos de más Esto es broma La verdad La verdad Mira yo recibo Muchos mensajes Por inbox Muchas invitaciones Hemos recibido regalos También flores A lo pendejo Flores Ropa interior Nos han mandado Al estudio Bien bien chingón Está bien padre Que nos quieran Y nos acepten así Pero la mayor Pero es la verdad O sea es feo Como te comento En este medio Que Que hay mucha gente Que está atrás de ti Pero en realidad Está sola Por ejemplo Llego a mi casa En mi vida Son unas cuatro paredes Con mi niña Y ya Hasta ahí Entonces Es triste Porque cuando Al momento Que tú quieres A lo mejor Un domingo Ir con tu pareja A un lugar Ir al cine Ir a la deportiva Ir a un bar A tomarte una cerveza A gusto Ir a un día de campo Pues O hasta simplemente Estar Abrazada Y con una persona Pues no Cuando puedes tener Un chingo O que la gente Cree que hay muchos En realidad Está sola Entonces Es una de las cosas Yo creo que Que yo le vería En contra de esto Que yo si lo pudiera dejar Y lo tuviera que dejar Por alguna persona Para yo tener una vida En matrimonio Y no tener problemas Si lo haría Si la persona valiera la pena Y si tuviera que hacerlo Si lo haría Pero lo haría ¿Sabes qué? Lo haría por convicción propia O sea que yo dijera ¿Sabes qué mi amor? Pero no tiene problemas Yo lo voy a dejar Yo me voy a alejar de todo esto No porque la persona Me lo pida O me lo exija Pero pues Yo digo que Tiene que haber alguien Que si se adapte a ti O sea No siempre es de que Lo tengas que dejar No yo no Para que llegue Va a ser el pedo Ese es Es lo más cabrón Sabes que yo Pues como te comento En realidad yo Desde que yo me divorcié Relaciones formales Solo he tenido una O sea Solo he tenido un novio Entonces Con él no había problema De nada Yo era absolutamente libre Él era una persona Súper segura De sí mismo Que respetaba Mi tiempo Mi espacio Y al contrario Me apoyaba En todo lo que yo En todo lo que yo quisiera hacer Entonces yo creo que Hasta el momento Y era todo lo contrario A mí O sea Él no se dedicaba A nada de A nada de esto Pero tiene que ver mucho Con la seguridad del hombre Puedes dedicarte Todo lo que tú quieras Y ser la persona Que quieras Y publicar las fotos Que quieras Y hablar como tú quieras Y si el hombre Es seguro de ti Y es seguro de él Sobre todo Sabes el hombre Que es y lo que vale Pues no va a haber problema Igual yo pienso Que también la mujer Puedes tener Como dicen muchos No hay que el puto El músico es un puto Pues a lo mejor sí es Pero yo pienso Que la mayoría De tantos hombres No si son los cabrones Pero por ejemplo Yo pienso Que está en el hombre El respetarte Y en la mujer El respetar Yo por ejemplo Yo en mi caso Si yo estoy con una persona Pues yo podría tener Miles alrededor Y miles tras de mí Pero si yo quiero Y amo Y me gusta uno Es esa persona Yo no tengo ojos Para nadie más Esa es una de los No sé si sea virtud O sea efecto Pero pues así Así me pasa Así debe de ser Así tiene que ser Para que se pongan trucha Vatos Que se pongan trucha Y no anden mandando fotos En el No anden mandando Penes en el No anden mandando pitos Veos no mames No no mames Y lo mandan A cosillosos Y que Y no mames Esto que es Si gusanillos No mames No la verdad No yo no Bueno yo me mandan Esas fotos Y yo no siento nada No sé que quieren causar Pero a mí por ejemplo A mí no me excita No la verdad No me gusta Y los bloqueo Entonces Sí pues Domi 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 Te han mandado Ahora con lo moderno Que está Que los mentados penes Que se ponen las perlas De no sé dónde Me han contado Me han contado También No Sí 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 De todo De todo De todo De todo De todo Te mandan De todo Ves Y no falta No No oye Deja tú Deja tú Que eso Los empodera Un chingo Yo que traigo truco Cabrón ¿Cómo es eso? Se te cae ¿Qué? Desaparece Que chica Yo creo que sí Más en más Como No O sea Te digo Que de todo En este medio No hombre Que no le mandan A uno Piensan Que andas ahí Pero más bien Más bien En las mujeres Ese rollo Fíjate que yo tengo amigos Yo tengo amigos Que son muy acosados También por mujeres Y que hay mujeres Que les mandan Que también vienen atrevidas Y les mandan todo Y les hacen videollamadas Y se ponen a hacer cosas También hay mujeres Ya muy atrevidas En ese aspecto No nada más Hombres Sí, sí También inclusive A mí me ha pasado Que hay mujeres Que me tiran la onda A mí como mujer Y me mandan fotos Sí, o sea Hay de todo Pero la verdad es que Bueno, a mí me encanta el hombre Yo soy pinche fanática De los hombres Yo amo a los hombres A mí me encantan los hombres Dejen me estar chingando Sí, no mames Viajando mames No me gustan No, pero ni los vatos Casi menos a las mujeres Una cosa es que les conteste Uno por amabilidad Sí, ándale Yo por eso Yo ya opté No, no Solicitudes de viejas Yo no acepto ¿Por qué? Fíjate Para empezar Yo tengo mi Facebook abierto Si quieres ver algo ¿Qué pedo contigo? O la otra O la otra ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Orgulloso Que te contestaron Güey Que te atendieron No más no la vas a cagar No más no la vas a cagar No más no la cagas Tengo para trabajo Tengo para trabajo Yo contesto menos de qué Cualquier cosa Que yo tengo para mí Yo la verdad Yo prefiero salir De salir con un hombre A salir con mis amigas Yo prefiero salir con mis amigas Porque es garantizado 100% que me la voy a pasar chingón Sí, sí, sí Y con un hombre La mayor parte de las veces ¿Un hombre quién sabe? No, la mayor parte De las veces Regreso con sentimientos de culpa Ay, no mames ¿Para qué me desvelé? Ay, no mames Pinche vato O sea Me jodió con mis amigas Yo garantizo que me la voy a pasar chingón ¿Para qué me desvelé? Sí, la verdad Valió verga el pedo Sí, o sea, la verdad Me decepcionan tan cabrón Que digo Ay, no mames Qué pena Qué hueva el vato No, la verdad Sí Y yo creo que al hombre También le llega a pasar ¿No? Qué pinche vieja bien aburrida ¿No? Qué chingada Ahora tuve que ir a un lugar Pero no estaba Yo fíjate que eso De los hombres aburridos ¿Neta? Sí Qué bueno Para mi invitante Sí, no Yo no salgo No, no Yo no me refiero Que aburrido Pero hay hombres Lo que puede pasar a mí Que como te comento, ¿no? Que no tengas un tema De conversación como tal Con la persona Que no puedo A veces no platicas Con la persona Pero mínimo Puedes escuchar La pinche misma música Que te gusta O mínimo Te gusta el mismo lugar Y ahí se ponen A ver A pentejear Bueno Ahí Pero cuando estás Con un vato Que ni platica Que ni escucha Tu misma música Ni le gustan Tus mismos lugares Y que encima de todo Te sale con la mamá De que Pues vamos a un lugar Más privado Güey Si no me gustó Ni tu plática Menos me va a gustar Estar contigo O sea ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no te gusta Eso quiere decir Que no vas a tener Menos vas a tener Química sexual O sea Porque la química sexual No es nomás Ay güey No mames Estoy bien dotado O le voy a hacer Un jalote No, 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 no Déjame te digo No Espérate Déjame te comento Por qué hago este comentario Porque todo viene de aquí Yo puedo estar con un vato Que a lo mejor Le mida dos centímetros El piso Pero en cambio Que ya traigo La idea aquí De que el hombre Me atrae De que el hombre Me gusta De que Hay química De que hay algo Aquí Entonces eso Manda todo lo demás Y muchas veces O sea Eso es lo que el hombre No entiende Güey Si un hombre inteligente Es más atractivo Que un hombre Que se vista bien Y que no tenga inteligencia Y que esté Y que no esté No tiene tanto que ver El físico Ni que esté así Porque muchos Luego Me ha tocado Que inmediatamente Me mire tanto Güey ¿Te pregunté o qué? O sea ¿Lo estás midiendo? No mames O sea ¿A mí qué pichos? ¿Sí? O sea La verdad Es tan pendejo A veces La forma De ver De las personas Yo lo veo Es un dato Totalmente irrelevante Y a las mujeres No nos importa No nos importa La mayoría Yo creo que no nos importa Porque no tiene nada que ver Ajá La verdad no Muy bien Así es Este pedo Hay que saberlo No se crean No, no Todo es mental Todo es mental Así es Domi Pues hemos llegado Al final De este De este podcast De esta placa De esta gran De esta gran tarde Noche Ya ha sido noche Ya esta madre Se nos alargó Un chingo Sin dar burro Ya se hizo Se hizo Cuasi dos horas Una y media Yo creo Este Pues hemos llegado Al final Este Ahora pasamos A lo divertido Oye Cuando estuvimos Desde un principio Bien serios Y todo Ya cuando estás En lo más chingón Es cuando ya se acabó Ahí nos vamos No, ya pudiera amanecerme La verdad Platicando contigo Y con Con la gente Que tienes aquí Que está Apoyándote Cuando quieras Ya sabes Gracias Oye Sabes Este Tenemos una dinámica Te la había comentado Ahorita Es de Poner Cien pesos Por capítulo Bueno Ese soy yo Yo por capítulo Este Y cien para De invitados Para entrar A una rifa de dinero Y final de temporada Te gustaría entrar Te gustaría participar Claro, no Claro que sí Este Déjame ver Si traigo cambio Trae cambio No trae cambio No, nadie Traemos dinero Yo pues Yo traigo mi bolsa Pero traigo No traigo cambio No traemos cambio Oye Oye, si es cierto No traemos cambio Bueno, pero aceptó Sí, sí, acepté Ahorita le doy Los cien pesos Ahorita Les ponemos aquí Este Echaremos el dinero Pero ya saben Al final de temporada Se va a hacer la La rifa Para que estén al pendiente Vayan a A suscribirse A comentar Den like Y compartir Cada cosa Capturen O nos mandan Un mensaje Y cada video Para poder participar En este En esta En esta rifa Este final de podcast Ya sabrán Quién es el ganador Así es de que Estén atentos Y denle manita Y suscríbanse Y todo el show Sobres Esto es todo Por nuestra parte Y es un hasta luego Bye 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 Bye